La Mega News. Actualidad, tendencias y todo el mundo del entretenimiento. La Mega News. Hace unos meses, Disney mostraba el primer adelanto de Encanto, la cinta de animación de la compañía de Mickey Mouse que tiene como inspiración la cultura de Colombia y que contará con la dirección del puertorriqueño Lin-Manuel Miranda y la música del cantautor colombiano Juan Carlos Coronel. El primer avance, que emocionó a muchos, dejó ver un rastro de lo que será la película. Según su propio director, trata sobre una mágica familia que vive escondida en las montañas de Colombia, en una casa mágica. La magia ha bendecido a todos los niños y niñas de la familia con un don único, desde superfuerza hasta el poder de sanar. A todos, excepto a Mirabel, protagonista de la película. Cabe recordar que Encanto tiene como fecha de estreno el 25 de noviembre de 2021. El 2020 privó a los fanáticos del cine de superhéroes de la cinta que debía iniciar la cuarta fase del universo cinematográfico de Marvel. Black Widow, película que a su vez servirá como despedida al icónico personaje de Natasha Romanoff, interpretado por Scarlett Johansson. Y en este 2021, tras un año de retraso por cuenta de la pandemia, al fin se estrenará la primera película de la fase 4 del UCM. En el caso de Colombia, Black Widow se estrenará en las salas de cine del país en pocos días. Cabe recordar que Black Widow tenía prevista su fecha de lanzamiento para el 30 de abril de 2020, pero dada la emergencia sanitaria causada por la pandemia, tuvo que posponerse y se movió al 7 de mayo de 2021, fecha que volvió a ser retrasada hasta el 9 de julio de 2021. Pese al paso de los años y las innumerables críticas que han recibido, Los Simpsons siguen parodiando las películas más populares y las series más vistas, así como los hechos de actualidad que van aconteciendo día a día. Y ahora, el turno fue para una de las sensaciones del cine en los últimos días, la franquicia de las películas y series de Marvel Studios. Los Simpsons estrenaron en Disney Plus un corto llamado The Simpsons, The Good, The Bark and The Loki, en el cual la familia amarilla se cruza con el príncipe de Asgard, coincidiendo con el estreno del quinto episodio de Loki. Uno de los detalles que más llamaron la atención de muchos fue el hecho de que, para el caso del doblaje latino, las voces originales de Homero, Lisa y Bart regresaron, lo cual causó toda una serie de buenos comentarios en redes sociales. La Mega News ¡Gracias! 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 ¡Gracias!